El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Riviera Nayarit, Bahía de Banderas, Jesús Carmona Jiménez, encabezó la entrega de cubrebocas y alimentos en el puesto de seguridad Jarretaderas, instalado al ingreso estatal junto al puente del río Ameca y en el de Sayulita, así como en la unidad médica del IMSS, localizada en Mezcales. Nos preparando porque tenemos mucha fe de que vamos a poder ya empezar a operar en verano, que veranos en dos meses y hacer mucho, mucho trabajo de promoción, tanto con el mercado nacional para este verano y esperamos tener un invierno cuando menos que podamos respirar, pero hay muchos factores que dependemos de ello. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? En el invierno dependemos del mercado americano y canadiense, que ahorita como sabemos está fracturado, sin embargo hemos tenido reservaciones de mercado americano en diferentes hoteles, pero de cualquier manera ahorita es especular. Si me preguntas para darte un número exacto, te engaño. Y no me gusta mentir, ¿por qué? Porque estamos especulando. En esta primera entrega fueron 500 los cubrebocas que repartieron, además de 20 desayunos y comidas diarias para el personal de tránsito, salud y seguridad, cuyos representantes asistieron a un acto simbólico, donde el dirigente turístico reconoció su trabajo y entregó las mascarillas de tela con la frase impresa de tu vida nos importa. Y la única manera que podemos salir adelante es siguiendo las indicaciones para que esta contingencia termine a la brevedad posible. En cuanto a los apoyos de los gobiernos, del gobierno federal, al sector turístico, en el tema de esta contingencia, ¿qué nos puede decir, don Jesús? Es un tema muy delicado que prefiero no tratar y creo que con eso ya interpretas mi comentario. ¿Algo que quiere agregar, don Jesús? Sí, quiero agregar algo de suma importancia. Denle la importancia a esto, esto es un evento extraordinario, lo que está sucediendo. Seamos conscientes. Y lo más importante, cuidémonos unos a otros. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.